Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Por qué no te caí? ¿Qué es lo que te gusta de Argentina? Oh, no, 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 no. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en la ciudad de Mar del Plata. Como pueden ver, el día está grisáceo y no da para ir a la playa. Igual tampoco voy, por más que haya un sol radiante. Y dije, ¿qué puedo mostrarles de la ciudad? ¿Acaso su costa? ¿Acaso el casino? ¿Acaso los lobos? No Vamos a hacer lo que más quieren ustedes o al menos lo que más esperan de este canal Ir a hablarle a los supermercadistas chinos Así que tengo acá la compañía de Fernando, que es un local Encantado de estar con vos Muchas gracias, muchas gracias Y Fernando me dijo, che Topo, para lo que necesites, acá estoy Y le digo, che, necesito ir a grabar a los supermercadistas chinos Con alguien que sostenga la cámara, digamos, que lo haga oculto Y él me dijo, yo te acompaño, pero la que va a venir es mi novia, que es Andrea Y como va a ser la cámara oculta y tampoco le gusta aparecer Va a estar ahí, uy, casi me piso un dedo, es la que acaba de gritar, cuidado Bueno, no le gusta aparecer, pero es la que va a estar filmando todo esto La que va a mostrar esta esania, tengo un micrófono inalámbrico para que se escuche bien Y vamos a ver qué tal resulta Si los supermercadistas chinos de Mar de Plata son más simpáticos o menos simpáticos Reaccionan más o reaccionan menos que los de Buenos Aires ¿Nos acompañan? ¡Soupa! ¿Ható? ¿Ható? ¿H balances outa? En Gutenberg- ¿Hatón? EnIX a China dos años ¿ Apavamos en China This is China más viemos? ¿Has antes? ¡Has antes eu una vez. A ver durante dos años ¡Avamos, desde la COVID-19. ¡ihamos! ¿Has antes de llegar? ¿Has durante tres años tej天? ¡Has antes de ir enầuideral! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí. ¿Estás aquí? Porque mi esposa está aquí. ¿Te gusta Mátel Púlada? ¿Te gusta? Sí, sí. Ahora tenemos dos hijos. ¿Has dos hijos de Argentina? Sí, en Argentina. ¿Cuántos años? Uno de los 5 años y uno de los 3. ¿Por qué están aquí en Argentina? No hay muchos. Porque es mi esposa y mi esposa. Y mi esposa. Ya, mi esposa. Ah, yo, con el color de la gente hay que no hay que no hay. ¿H barrack atrás de la gente? ¿Has bien volé a la Argentina? No hay en Internet. ¿No hay gente warten? ¿Tú no hay gente? No hay gente que se llama, ¿no? No hay gente que ven. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, no. Sí, sí, sí. No, no. Es muy bueno, pero tú y yo sabemos que mi idioma es muy bueno No, no, es muy bueno, es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno Podemos hablar Sí, sí, eso es muy bueno Vale, muchas gracias No, muchas gracias ¡Adiós! ¿Vos fuera de decir que me conociste por estos videos? Sí, exactamente ¿Estás aprendiendo un poco de chino? Intento ¿Entendiste algo de lo que hablamos? Un poquito, solo algunas cosas y estoy aprendiendo a escribir los radicales Estoy de a poquito porque lo hago solo por internet, con muy poca ayuda Vamos a ir al segundo super Varios me dijeron, empeza hablando español y después cambiale al chino Es como, pasalo a nafta Vamos a ver si funciona así ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, ¿no? No, ¿no? Sí, sí Sí, sí Muy bien No, ¿no? ¿Ninigo a Argentina te la habla o chino? Sí ¿No es cierto? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Ahora no se le habla? Sí Ah... Es una cosa que me dice ¿Verdad? Sí Sí, sí 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 me sorprendió que la cajera me dijo que es una persona que sabe hablar chino no soy el único perdí mi originalidad será por eso que no se sorprende necesito una cara que hagan como muchos me dicen los videos topo sos el xiaumai argentino no 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 yo empecé mucho antes voy a ver si consigo los videos de hace 5 o 6 años que ya hacía estas pavadas cuando empecé a estudiar chino otra cosa que no van a encontrar en un video de xiaumai es un buzón según me dice acá fernando que es mi guía local en mar del plata el buzón este es algo una obra restaurada que hay como 10 12 15 más o menos en mar del plata y lo hizo una tal como llamaba constanza gadié que hace las restauraciones de estos buzones hay como una docena aproximadamente en tomar el plan así que si vengo uno gracias constanza por restaurar estas bellezas seguimos para el súper Frank Smith Margarito La cajerra de Argentina Mi chánca de Grecher ф No! ¿Cuándose empezar aquí? No! Buge Ludi Guido ¿Quéаров shirt? ¿Quéario? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un buen ejemplo, el profesor me lo ha dicho. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? Yo estoy en China, en Beijing. ¿Ah, en Beijing? Sí, pero yo... Yo desde la Argentina, desde la pandemia del mundo. ¿Puedo ir a Argentina? Soy Argentina. ¿Dónde llegaste? Yo vine aquí... ...3 años, casi 4 años, ¿3 años? ¿Puedo hablar en español? No, no, no. ¿Puedo hablar en español más o menos? Sí, más o menos. Porque yo he conocido un amigo de Argentina en Estados Unidos por 4 años. Él también es en Argentina. Él también está en Madrid. Él también está en Madrid. Él también está en Madrid. Yo soy de Estados Unidos de Buenos Aires. ¿Te gusta de Buenos Aires, o te gusta de Madrid? Yo yo soy de Buenos Aires. Yo soy de Madrid. Porque con mi conocimiento muy aleatón. Con mi guión muy similar. ¿Puedo hablar en español? He conocido a mi compañía. Sí. Pero tú eres tan teen. ¿Cuándo es tan teen? Os años 20 años. Muy bien. Yo estoy tan niño. Agradecer. ¿Voy a mi minha amiga o? ¿Ale? 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 yo!yo,yo.yo.yo vidéos voice xin oh!sab wow!no podés creer que hablo chino tamm michanota que tengo a preguntar es chino o no se vale que...? ahora que me ves decís, éste viene del anus viste afuera si, pero él cree que mi chino es mas o menos a, yo te oigo de parecer un chino en beijín ¿Dónde viviste? En Beijing ¿Cuánto tiempo? Tres años Porque tenes todo el cantito ¿Desde dónde están? Nosotros somos Fujian Provincia de Fujian Al sur de China, la provincia de Fujian De ahí viene la mayoría, y la mayoría viene de una ciudad que es Fujian Que es muy linda, yo estuve Y Fujian tiene una ciudad que es Xiamen Que se parece mucho a Mar de Plata En Beijing hay un lugar que se llama Pinchan Pinchan, sí Yo no he ido, pero muchos han pensado que Que ese lugar es muy bonito Si hay oportunidad de ir allá Si me vuelvo a decir que te mando Un genio Un genio tehuachín que me agregó Al WeChat y no podíamos medio como Filmar con la cámara, estaba complicado Y estoy como Rogando ver esa edición y decir loco Salió bien, esperemos que así sea Tener pra que así Seguiremos ¿Cómo, Pinchan? ¿Cómo? 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 Pinchan, pinchan ¡Pinchan, pinchan! Gracias, chicos ¿Bye? ¿Han de dónde? ¿Me soy Fujian? ¿Sí ¿Y me encontré aquí a la gente que ha pasado? ¿Sí? ¡Ah! ¡Hon ho! ¡Y sudo hong ho! ¡Siecie! ¡Siecie! ¡Bueno, chao! ¡Saijie! 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 Hemos recorrido las calles marplatense, hemos buscado los supermercados chinos. Me volvió a sorprender que no se sorprendieran tanto. A vos, Fer, ¿qué te pareció? La verdad, la pasé genial. Fue muy entretenido y más ver... No tanto la reacción, sino que se pusieron a charlar directamente en mandarín. Fue genial. Claro, es como tipo... Sí, es como... Fue lo más natural, me pareció. Y a vos, André, que no querés aparecer y no te animás todavía. ¿Querés dar una opinión? La mano que ha filmado todo esto. Igual, después ya medio que lo empezamos a meter en los bolsos. Porque había supermercados que tenían como mucho nylon y no, no se notaba. Es como, esto hay que hacerlo fuera de pandemia. Bueno, como no fueron suficientes los supermercados chinos, lo que vamos a hacer es ir a comer al único restaurante chino de Mar del Plata. No, hay dos. No, hay dos, pero vamos al mejor. Vamos al mejor. Y lo recomiendo a una persona, que hable un poco de chino y que son de Mar del Plata, claro. Y somos clientes que vamos a ir a ese momento. Perfecto. Y hemos probado en ambos. Bueno, y vamos a ver si podemos hablar en chino y también. Y qué tal sabe la comida chino Mar del Plata. Vamos a ver si podemos hablar en chino. Vamos a ver si podemos hablar en chino de Mar del Plata. No te interesa. ¡Hajajaja! No te interesa. ¿Han de arriba de la provincia? ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¿Hajajaaja? ¿Hajajaaja? ¿Hajajaja? ¿Hajajaaja. ¿Hajajaaja en los guàantes? con gente que no conoce China. Exactamente. Te pide un chaufan. Unos fideos de arroz con verduras. Unos fideos de arroz con verduras. Me llama la atención muchísimo de que todos los restaurantes chinos a los que estoy yendo en los videos tipo el de Buenos Aires que fuimos o el de Córdoba, el de acá, como que tienen un menú muy básico de lo que es voy a tener que mostrar más comida china. Es un video que llaman la comida china que nadie conoce. Eso voy a empezar a hacer. Prometido. Prometido acá también con ustedes. Bueno, llegaron acá los arrolladitos primaderas. Sí, sí, sí. Apto vegetariano. Y que no tengo los palitos. Todavía no. Bueno, vamos a hacer la gran China y con la mano. Está caliente, te aviso. Está muy caliente, pero está muy bueno. Lo que sí. A diferencia de China le falta un toque de picante. O sea, nos hacen muy Argento friendly. Argento friendly, total. Sí, sí. Es algo que extraño mucho de la comida china, el picante. A mí me gusta mucho lo picante y en China se me exacerbó más todavía. ¿Cómo es la provincia de esa...? Sichuan. Sichuan, sí. No fui, lo tengo pendiente. Sí. Es la provincia de los picantes por excelencia. Sí, sí. Muchas gracias. Ahora, los chinos por más que dejen de ponerle picante a la comida, no dejan nunca de ponerle aceite. Eso... No, jamás. No, no, no. Pero yo prefería que pongan menos aceite y mucho más picante. Muy pocos lo deben pedir, ¿no? Sí, pocos. Bueno, nos animaremos. Ahora sí va a ser comida china. Sin picante, no hay comida china. Yo voy a aprender cómo ponerlo... No, el problema no es cómo comerlo. No, cómo ponerlo. El problema no es cómo ponerlo, sino cómo comerlo. O sea, cómo digerirlo. Ah, eso no te va a hacer nada. Muy bien. Mis sabores están flotando hacia Asia Central. Muchas gracias. La famosa y por qué no tan bien ponderada galleta de la fortuna. El mío me dice no controles. Me tilda de controlador. Bueno, ha llegado la cuenta. Ya hemos pagado. Hemos pagado. 3.800 pesos. El mío con fideos de arroz. Las galletas... Los arrolladitos primaveras de la entrada. Las galletitas de la fortuna, la bebida, todo. 3.800 pesos. Y lo veo afuera va a decir... 3.800 pesos son 19 dólares. Comimos tres personas. Welcome to Argentina, people. Todo. ¿Cómo es eso? Claramente tengo que hacerme stickers de un topo por el mundo. Necesito un diseñador gráfico, así que... Alguien que esté dispuesto a hacerlo... Me escribe. Bueno, y así concluye este día tan arduo y duro de haber visitado supermercados chino. De haber concluido en este restaurante. ¿Qué les pareció? La verdad que agotador pero hermoso, no. Nada más. Nos desmayamos la calle. Los hice caminar, eh. Los hice sentir el peso de querer ayudar al topo por el mundo. Si alguien dice, che, topo, yo te doy una mano con un video. ¿Ustedes lo recomiendan? Sí, sí. La pasamos hermoso. Muy bonito. Bueno, bueno. Me pongo colorado. Bueno, gente. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Feichang Hanxie. La verdad, un gustazo haber recorrido los supermercados chinos de Mar de Plata. Un gustazo haber conocido uno de los dos restaurantes chinos de esta ciudad. El 50% ya está recorrido. Quizás iremos al otro. Quizás no. Quizás en un próximo viaje. Pero lo que sí los invito es a que se suscriban al canal. A que pongan me gusta. Activen la campanita para que les avise que subo contenido. Comenten y esas cosas. Pueden donar cafecito. Así pago las cuentas de los restaurantes y todo eso. Me despido con esta luz casi tanguera de fondo en las calles de Astor Piazzolla. Y nos vemos la próxima. Chau. Chau.